Vamos a encender la mesa. Dejemos que se caliente unos minutos y procesaremos oro. De vuelta al taller, Freddy está listo para lavar el concentrado de los tapetes que sacó. Esto es arena negra y se ven las pequeñas pepitas doradas. Eso es oro. Vamos a separar esos kilos de arena y todo este material y quedarán muchas onzas de oro. Al menos unas cuantas onzas, creo yo. Así que, aquí vamos. Como ven, estamos separando materiales por gravedad específica en la mesa. Oh, el oro es el elemento más pesado que tenemos aquí. El oro puro tiene una gravedad específica de 19.3. El otro material que tenemos aquí es hierro. Hay mucho hierro en la mesa, que es magnetita. Esto debe tener una gravedad específica de 6. Así que, en volumen, el oro pesa tres veces lo que pesa la arena negra. Usamos el propio peso del oro en su contra para atraparlo. Lo usamos en la caja de la esclusa, lo usamos en las cribas, lo usamos en la mesa. Así es como podemos separar el oro de esas otras arenas más ligeras que hay. Freddy y su hermano Rocky vendieron el diseño de su mesa a cientos de mineros de todo el mundo. Rocky y yo siempre hemos trabajado juntos, construyendo cosas. Rocky ha diseñado una enorme cantidad de plantas a lo largo de los años para todo tipo de cosas, para oro, para agregados, lo que sea. Esto es como ver cómo se seca la pintura, pero nunca me canso de ver líneas doradas de oro correr por una mesa. Freddy y Rocky siempre compartieron la misma fascinación por el oro. ¿Recuerdas aquella rueda de oro que hicimos de pequeños con un barril de 210 litros y un motor de limpia parabrisas? Así es. Suena extraño, pero funcionó bien. Atrapamos una de 10 pepitas pequeñas. A los dos nos pasa lo mismo. Él se fue de casa a los 16 años con su ropa y su auto. Cuando yo cumplí 16, me fui de casa y solo tenía mi ropa y mi auto. Yo construyo las plantas, pero él sabe de recuperación, de arquitectura del terreno y todo eso porque es su especialidad. Rocky es un maestro en el diseño de plantas. Y yo soy muy bueno atrapando oro. Al juntar esas dos cosas, hemos hecho cosas increíbles por mucha gente en todo el mundo. Esto aparece. Vamos a ver. Sí, pues vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.